Daniel Parranda, Mesías Estamos bien ahí, a lo natural Party encendido y buena vibra pa' volar Pa' gozar, pa' bailar Estamos prendidos y no le vamos a bajar Quiero más, quiero más Pa' bailar, pa' gozar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Estamos bien ahí, a lo natural Party encendido y buena vibra pa' volar Pa' gozar, pa' bailar Estamos prendidos y no le vamos a bajar Quiero más, quiero más Pa' bailar, pa' gozar Awww Awww Estamos bien, hay algo natural Party, encendido y buena vibra pa' volar Daniel Parranda Mesía Gracias por ver el video